... Resulta que un hombre de 76 años ha encontrado su coche que dio por perdido en 1997 después de aparcarlo y no conseguir encontrarlo. ¿Pero cómo puedes perder un coche durante 20 años? ¿Pero qué tenía que estar pasando en el mundo para que te olvides de dónde has echado el freno de mano? ¿Pero qué? ¿Por qué? Por ejemplo, que en 1977 estrenaron Titanic. ¿No te parece eso una buena excusa para dejar olvidado tu coche? Vale, que sales tocado de la película. Bien, que en la tabla cabían los dos fijo. Y además que ella, además de no ayudarle, va y se casa. Eso es menos romántico con Barça-Madrid. Bueno, y lo normal, lo normal que luego te olvides de dónde está el coche. ¿Cómo vuelves a casa y miras a tu mujer? Si sabes que el día que naufragues y hay una tabla, ella no te va a dejar subir. A mí me pasa eso, me olvido del coche. Además, que seguro que era un Fiat múltiple. Pues no, era un Volkswagen pasado. Ah, durante 20 años me estás diciendo que hubo alemanes que vieron ese Passat deteriorarse día tras día y no dijeron nada. Eh, sí, parece ser que eso fue lo que ocurrió. O sea, no es la Alemania que yo conozco. Tiene de alemanes ordenados que cuando ven algo raro que se sale de la monotonía, empiezan a gritar como si Benzema hubiera marcado un gol. Pero este vecino de Frankfurt ha tenido suerte, ya que existe un escocés que tras un concierto de los Stone Roses en Manchester denunció el robo de su vehículo y fue encontrado seis meses después en el mismo lugar donde lo había aparcado. Escocés, Manchester, concierto, creo Adriana, que la verdad está en una pinta de cerveza. Yo creo que más que en una. Sí, pues ahí es. Gracias. Gracias.